El CIADI es el organismo, el tribunal arbitral del Banco Mundial. Al CIADI han ido montones de causas que son todas producto de la situación de default en la que Argentina entró en el año 2001. De los 42 o 44 casos que inicialmente soportó la Argentina a partir del año 2003, más de la mitad ya han sido resueltos por las últimas dos administraciones. De los 20 más o menos que quedan, hay 4 que han sido fallados en contra de la Argentina y 17 que todavía están en proceso de sustanciación. La Argentina reconoce, quiero ser claro, la validez de los fallos del CIADI. Y estamos dispuestos a pagar ya que reconocemos que tienen el valor de una sentencia definitiva. Pero lo que no podemos ni vamos a hacer es violentar la legislación doméstica que establece claramente que cualquier tenedor de un título para ser ejecutado en contra del Estado Nacional debe pasar, como cualquiera de nosotros, por la instancia constanciosa administrativa. Esta modalidad de trabajo no solamente es propia de la Argentina, sino que también se verifica en Londres, se verifica en Tokio y se verifica en la mayoría de los países del mundo. No en Estados Unidos. Así que aquí tenemos una discrepancia respecto de la interpretación de dos artículos del convenio del CIADI, que son los artículos 53 y 54. La Argentina sostiene el 54 y nuestra posición es muy clara. Estamos esperando que los tenedores de los fallos del Tribunal Arbitral del Banco Mundial se presenten en la instancia correspondiente a Argentina para poder efectivizar el cobro. Profundizar estas políticas es ratificar nuestra política de desendeudamiento y las opciones claras que le hemos dado a los acreedores internacionales, concretamente con dos canjes de deuda a los cuales hemos dado oportunidad de pagarles en tiempo y forma. Hace poquito la Presidenta pagó el bonde en 2012. Es otra prueba más de nuestra actitud de apostar justamente a la inclusión, porque ese mismo día aumentó las jubilaciones, de apostar a un Estado presente, pero también honrar nuestras deudas. O sea, hemos mostrado al mundo que somos capaces de honrar cada peso que nos han prestado y este gobierno ha pagado con dólares en efectivo cada una de sus deudas. El Instituto Gestar y sus actividades de formación política explican, además de formar, explican la política pública que lleva adelante el gobierno cuyo eje del Frente de la Victoria, cuyo eje es el Partido Justicialista. En tanto tal, esa explicación hace que protagonistas singulares de la gestión pública, como el embajador Arguello, que está llevando adelante una misión en Estados Unidos como representante del país, designado por Cristina Fernández de Kirchner, y anteriormente en Naciones Unidas, destinado por el presidente Néstor Kirchner, vienen a explicar como parte de las políticas públicas la gestión específica de nuestro país frente a los ataques que por parte de los fondos buitres recibe nuestra política de reestructuración de deuda. Lo mismo explica cuál es la verdadera situación ante el CIADI. Los militantes políticos, los dirigentes políticos deben formarse y conocer cuáles son las herramientas que tiene el Estado para defender el interés nacional y la política exterior no es otra cosa que el reflejo exterior de una política de aumentar la soberanía y ganar poder para el Estado, que en definitiva es ganar poder de definición y autonomía nacional.